Una vez más, la agrupación Ciclovías para San Antonio celebrará el Día Sin Auto, actividad que la desarrollará en este domingo 25 de septiembre desde las 10 de la mañana en el frontis de la Delegación Provincial de San Antonio. Fue César Contreras, miembro de Ciclovías para San Antonio, quien nos comentó más sobre esta actividad. Hace rato que no hacíamos ciclidad, producto de la pandemia, y hoy día es una fecha importante para los que promocionamos el ciclismo, el ciclismo urbano, el ciclismo recreativo, ya que se celebra este 22 de septiembre el Día Mundial Sin Auto. Respecto al recorrido, es el propio miembro de Ciclovías para San Antonio, quien entregó más detalles de este encuentro recreativo. Partiendo de la Plaza de la Gobernación o de la Delegación Presidencial, hacia la Plaza de San Antonio, dar la vuelta, volver por Barros Lujo, después entrar por un costado del SEO Fiscal con el estadio, entre comillas el estadio, hacia el sector portuario, a la Laguna Norte. La actividad contará con el respaldo de la agrupación Ojos de Mar. Precisamente será este lugar parte del recorrido, donde habrá un punto de encuentro. Fue Liliana Cancino quien entregó más información de este tema. Aparte de pasear por la ciudad, también vamos a ir a visitar los Ojos de Mar, vamos a tener allá un punto de encuentro, de conversación sobre el tema ambiental, y luego vamos a terminar en la Plaza de Yoyeo. Mientras que César Contreras fue quien nos comentó del presente del proyecto Ciclovías para San Antonio, y esto fue lo que nos señaló. Se va a hacer un diagnóstico en qué etapa va a cada comuna, si están trabajando o no están trabajando en el tema de generar infraestructura vial para la bicicleta. Y en lo particular San Antonio, si bien hay un proyecto anterior que no sirvió, que se gastaron 62 millones de pesos, que sea reiterativo la administración anterior, y ese proyecto nunca se terminó, el estudio. Proceso que no avanza como esperarían en la agrupación, quienes seguirán generando espacios de diálogo que visibilicen este requerimiento. En tanto que los miembros de esta agrupación, como los cleteros de la provincia, ya se alistan para la secretada familiar de este domingo a las 10 de la mañana en la Plaza de la Delegación Provincial de San Antonio.